Paso, fin. A ver si aquí están los demás. Oye, disculpenme, tatito. Oye, Juan, ¿por qué te quedas sin parado? Muévete. Vayan ustedes, yo los alcanzo. Oigan, si son buenas de... Mira la pelota. ¿Ven? Mira la pelota. Dennis. 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 Dennis, por favor, suelta ese juguete. Se enamoró el muñeco y no lo quiere soltar. Ven, ven. Dennis. Dennis, devuélvele el muñeco a los niños y en su pelota. Disculpe, la molesta. No se preocupe, todos los niños son iguales. ¿Puedo? Hola. ¿Quién es eso? Pero me pareció que es un saludo. Mira, qué monito. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Podemos buscar. Yo soy Juan, yo soy tu papá. ¿Papas? ¿Qué está haciendo, señor? Suelte a mi nieto. Le exijo que suelte a mi nieto. Usted no tiene por qué venir a exigirme nada, señora. Yo hago lo que me dé la gana. Usted no tiene ningún derecho. Suelte a mi nieto inmediatamente o no respondo. Yo tengo mis derechos. ¿Tiene derechos para quien haga? Haga lo que quiera. Señor, ayude. Gracias. Gracias.